Y hola que tal amigos, estamos de vuelta aquí a una nueva transmisión del canal Bienvenidos, vamos con esta, que es creo que el octavo directo Entonces pues vamos a darle, la verdad es que esta semana no fue nada bien en FUT Champions De hecho por aquí tengo mi marcador, que fue, vean aquí está la esquinita Iba 5-5 y ya decidí dejar de jugar, de hecho creo que iba 4-5 Solamente hice el quinto partido para poder pues aspirar a un jugador rojito Pero pues la verdad no me fue nada bien, no me salió tan mal, 1 de 84 Vamos a quedárnoslo, esta temporada que acaba en 14 horas Llegué a nivel 24, quería llegar hasta este, hasta 27 Pero pues si me faltaron bastantes cosillas por hacer Pero pues tenemos, ahorita podemos reclamar este mega pack transferible Y pues voy a hacer rápido, ¿cuántas monedas fueron? Creo que 10.000 monedas, o sea nada O sea pues vamos a abrir estos packs, a ver si tenemos, aunque sea un poquito de fortuna Primero el mega pack, ¿no? que es intransferible Y pues que tal si, quien quita que nos salga algo bastante bueno aquí Que lo sentí bastante lejito, ¿eh? Puede que sea fanet, sí, español MC O sea es que, Fabián El pack de oro premium Tres jugadores especiales, aquí hay que cruzar los dedos para que nos salga algo bueno Este nos venía bastante bien Y panelcito, otro español, tres paneles españoles Porteros y Chelsea Este ya lo tenía yo en mi equipo Es la segunda vez que sacamos un Kepa Pero creo que este sí vale algo, entonces yo creo que lo voy a vender Los tres especiales son repetidos Y vamos a comparar su precio Y pues en cuarta división ya tenemos un rato aturados Bajamos a quinta, volvemos a subir a cuarta Y este es el equipo que tenemos actualmente Nuevas adquisiciones está Chillwell Mis dos trenes Y ahorita estoy utilizando la cassette Me gustaría ahorita tener a Bavellán Pero está bastante carito Igual Ederson es nueva adquisición Y pues con esto es con lo que estamos intentando avanzar en Divisional Rivals Y vamos a darle ahorita un par de partidos Porque como les digo yo creo que este fin de semana no voy a tener tiempo Ni de jugar algo Entonces pues vamos a aprovechar ahorita este pequeñito tiempo Por lo menos unos dos o tres partidos Pepe ni siquiera sé si es derecho Y izquierdo Cuidado que se quita un posible contra el ataque Regalado el balón Para qué esperar cuando se puede ayudar Se pregunta Gabriel Jesús Entiende A la pelota larga y parece que va a llegar ¡Gol! Ha llegado el gol del empate Ducure Alessandra Lacazette Atento a que se viene ¡Bum! Lo que sí la cassette te gira Con maravilla eh Casi todos los manos Otra vez ese pase Tengo que quitarlo ya esa mano Lucas Esa pelota es buena Cuidado A ver en qué termina esto ¡La cassette! ¡Gol! Espantoso lo del arquero Me estoy viendo No lo creo Ahí está Ahí está Tampadón del arquero Marito Qué atajada nos acaba de regalar el arquero La cassette Ahí se viene Y si se anima No clava Para meterse de nuevo en el partido Pego en el arquero ¡Parece! Nicolás Pepe Tiempo y espacio para meter el balón La cassette ¡La cassette! ¡Fum! Y race quit Ganamos a Juventus Cruz Azul Vamos a ver Qué es lo que sigue Ahorita Uy Estoy a dos victorias De meterme al FUT Champions Desde aquí En el saque de manos Puede generar peligro Felipe Anderson Ojo Que le va a levantar al área ¡Felipe Anderson! ¡Gol! Muy buen balón En la espalda de la defensa Gran intento Sin el resultado Que esperaban Enorme posición ¡Gol! Esto puede ser Una goleada Señores Han regalado la pelota Otra vez Hacer paso Por encima Son máximo ¿Se acercarán al rival? Sí No lo sé ¡Gol! ¡Presionante! Sin problemas Yo creo que lo pueden encontrar Felipe Anderson Han regalado la posesión Se acerca el final Solo tiene a uno Para vencer Lo tiene ¡Gol! 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 El árbitro central Adiciona dos minutos más La caseta ¡Aplausos señores! ¡Brillantes asistencias! ¡Vacan solo! ¡Entro gol! ¡Gol! 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 ¡Impresionante! Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido De esos partidos ¿Cuántos goles se metieron? No sé si tres Hasta cuatro Tres A ver si Logramos conseguir Tres de tres Y meternos a FUT Champions Que yo creo que ni siquiera Voy a canjear mi Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego ¡Que viene! ¡Y se metió por ahí! ¡Pum! ¡Dentro! 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 ¡Este comenzó con el pie derecha! La caseta Lucas Y así le pega la pelota ¡Sí! ¡Dos a cero! Es espectacular lo que acaba de hacer Tiene mucho espacio por la banda ahora Sigue buscando lugar adecuado Fum ¿Quién es? Luquitas Moura Estaba solo ¡No! ¡No! Otra vez, estamos en problemas Amigos ¡Uy! Gol de la caseta Solito, eh Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Gol pelota! ¡Y ahí está! ¡A gol! ¡Mira! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Groby diga! ¡Ahí está! ¡Atento que puede ser! ¡Esto va el gol! ¡Tum! Pues 3-3 Para esta pequeña Seguidilla de victorias Que nos viene bastante bien Otra vez la caseta de Ecuador y partieron Y con eso se metió ¡Cuatro! Y un par que me gustaron bastante En primer lugar es Bardi Después Lucas Moura Y después ya muy rápido En Siete partidos Lleva Quince goles la caseta Además es El primer dueño Entonces Está bastante Bastante chido No Si trae Ritmo de más de dos goles por partido Entonces Yo creo que Bardi se quedó en 149 goles Vamos a ver la caseta ¿A cuántos va a llegar? Voy ya camino Un poco lento Pero ya seguro A tercera división Esperemos que eso se mantenga así Por mi parte ha sido todo Yo soy Daniel Y recuerden seguirme en mis redes sociales Debolea-bajo en Instagram Y Facebook Y nos estaremos viendo En los siguientes videos ¡Adiós! ¡Adiós!